Y seguimos haciendo compras en la Ciudad de México y hoy visitamos el Flicky Plaza, la cual está ubicado a una calle del Palacio de Bellas Artes. Lo mejor de todo es que atiende de lunes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Esta plaza es muy popular, abrió sus puertas por primera vez en el 2003 y es una de las 20 que están en todo el territorio mexicano, dedicada a la cultura asiática. Aquí podemos encontrar figuras de Dragon Ball, Evangelion, Kiméxion y Aiva y mucho más, desde Funkos, Dragon Ball Stars y Marvel Legends. La verdad es que es un buen lugar para completar una colección. Y encontramos muchas figuras de Dragon Ball, en su mayoría, la cual te permitía completar cualquier tipo de colección que hayas iniciado. Y como podemos ver por aquí, no solamente podemos coleccionar Dragon Ball, sino también vemos por aquí Kiméxion y Aiva. Y sobre todo figuras actuales, como Gohan de Dragon Ball Super. La verdad es que ese Goku y ese Vegeta Super Saiyan 4, va a casa. Aquí algunas cuantas Marvel Legends, unos gachapones, también podemos ver por aquí. Y estas espectaculares figuras de Dragon Ball, la verdad es que hemos quedado impresionados con la cantidad y variedad de figuras que hay, sobre todo de Dragon Ball, gente. Y en este recorrido tan especial, no podían faltar las figuras que están de moda. Preguntamos por el Donkey y nos costaba 300 pesos, aproximadamente 15 euros. Un precio aceptable, la verdad. Y había mucha, mucha variedad de nuestros amigos de Nintendo. Y siguiendo con el recorrido, miren que espectacular Funko encontramos. Ya lo tenemos anotado para que no falte en nuestra colección. En ese momento sentimos el verdadero terror. No se podía grabar, así que teníamos que andar con cuidado. Seguíamos caminando y encontramos peluches de Pokémon y otros animes. Al lado también podemos ver Funkos, esta vez de Pokémon. La verdad es que la variedad y la cantidad de Funkos era impresionante. Logramos ver en realidad Funkos que tampoco habíamos visto en anteriores visitas a otros centros comerciales. Es impresionante la cantidad de Funkos de Spider-Man que podemos ver por aquí. Y Funkos de otros animes también. Hasta que caminando logramos encontrar estas figuras muy peculiares. La verdad es que tenían muy buen detalle. Aquí también puedes encontrar ropa. En ningún otro lado vimos el nivel de cosplay que venden. Desde camisetas, poleras, sombreros, capas y todo para quedar listo como tu personaje favorito. También podías pedir un diseño propio. Fuimos subiendo y sin querer llegamos a la zona gamer, donde se encontraba todo tipo de consolas. La gente sentada aquí muy cómoda disfrutando de su videojuego favorito. Aquí la gente a diario pone a prueba su talento con otros jugadores en diferentes consolas, como la Play, la Xbox y otras más. Me contaba un usuario que a diario se organizan torneos desde baile hasta LOL. La verdad es que lo que se vivía aquí fue muy impresionante. También vimos que había muchas mesas donde la gente estaba jugando a las cartas. También nos contaban que todos los días se organizan torneos para poder ganar diferentes cartas de Pokémon y UEO, en su mayoría. Aquí mismo compran las cartas, intercambian y las juegan. Y no podía faltar la zona de videojuegos. En esta zona encontramos consolas. Desde Play, Play 5, Play 4, Xbox, Nintendo Switch y todo lo que podías imaginar. Todo en un solo lugar. Además de ello, también vendían accesorios como mandos, cámaras, fundas y otros accesorios. La verdad es que muy completo. Esto me causó una grata sorpresa. Estas pinturas. La verdad es que en cada piso había una diferente. Y encontramos una caja sorpresa. No sé qué vendrá aquí, pero ya luego le mostraremos al final del video las cosas que compramos. Si no es en este, en el siguiente video. Y cuando pensábamos que el recorrido había terminado, decidimos ir al sótano, donde encontramos gran variedad de figuras, cartas Pokémon y hasta la tienda de Panini. La verdad es que muy contentos de hacer este recorrido en el Friki Plaza. Así que lo recomendamos al 100. Si estás por la Ciudad de México, no olvides pasarte por el Friki Plaza. Es una buena opción ya que está bien ubicado, fácil de llegar, seguro y con gran variedad de figuras para todo el mundo anime. Debemos confesar que caímos en la tentación y logramos comprar algunas cosas. Ya lo verán en el siguiente video. Y después de este paseo por el Friki Plaza nos despedimos gente. No olvides dejar un poderoso like. Nos vemos. No olvides. No olvides.